hoy les voy a presentar cómo puedes remover el gimbal del día de phantom 3 standard lo primero que tiene que empezar a remover es el seguro este de la cámara y luego los tornillos estos de cristales que son los lock luego removemos los gimbal joints que son las gomitas estas de plástico ya prácticamente la cámara queda afuera luego sacan este cable que quedan estos dos cables uno negro y uno gris y están sellados usted viene aquí tiene dos tornillos como puede ver en cámara y acá tiene estos dos tornillos esos tornillos usted lo remueve una vez removido esos tornillos va a ver que quedan expuestas las antenas este lo remueve con una tapita toma un destornillador y le hace un pop y ya sale hace pop y eso sería todo esta es la manera en que usted remueve el camera gimbal del día hay phantom standard dale like y suscríbete a movimiento aéreo y 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